Están los calentones, los que se quejan todo el día, los que a veces pierden la esperanza, los besuqueros, los que buscan cariño sea como sea. Todos están esperando tu ayuda. Porque el sábado 3 de agosto, de 10 a 16 horas, se llevará a cabo la segunda colecta del año 2013 del Campito Refugio. Para saber qué podés donar y dónde podés encontrarnos, entra en www.elcampitorefugio.org o búscanos en Facebook, El Campito Refugio. Los estaremos esperando en 7 puntos de Capital y Gran Buenos Aires para compartir una jornada llena de amor y solidaridad. Te esperamos.